al canal y quieres la versión sin censura de forma gratuita pues bueno te explico cómo simplemente te venís aquí abajo en la descripción del vídeo imaginemos que quieres ver esto y como podéis comprobar sólo hay un contador aquí porque youtube y el copyright no se llevan bien así que me ha abierto un patrón público de acuerdo aquí abajo encontrará siempre el link donde puedes verlo de forma gratuita para todo el mundo a cambio que te pido bueno si te apetece y quieres puedes dejar un like en el vídeo un comentario si tienes ganas y ya si eres multimillonario o puedes apoyarme haciéndote mecenas en patrón o eligiendo tú mismo tu propio anime eso sería todo gente tengo que recortar un poquito la barba qué tal cómo estáis bienvenidos a todos a mi madre yo soy fantástico canal cómo estáis yo estoy con la tercera ola de calor en españa recién comenzadita que rica llegaremos a cinco olas de calor este año serán todos los años a partir de ahora así o peor nos dicen que dentro de 40 años se van a derretir no sé qué y si no nos quedan 40 años y si nos quedan sólo un par de ellos no lo sabemos todos tenemos la esperanza que nuestros nietos son los hijos de nuestros nietos van a ser los que van a joderse pero y si no y si nos toca verlo nosotros vaya vaya gente vamos allá capítulo 3 qué pasó así al caballero este que le hizo un ombligo nuevo al prota lo han convertido en waifu porque por qué no no sé la pregunta por qué no o sea dejar que quiten mucho esto parte guard que no sí 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 Gracias. 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 Capítulo 2. De repente es el 7. Y yo. Qué raro es todo esto. Y me estoy reventando la serie. ¿Sabes? Por cierto. ¿Son cosas mías? Está. Haciéndose muy común. Lo de convertir a tíos. En waifus. En los animes. Cada vez más. Bueno. Tenemos a Ranma Medio. ¿No? Que fue el primero. Fue el precursor. Antes de todo. Ranma Medio es. Es un buen. Oye. Habría que reverselo. El de Ranma. Estaría bueno verselo. Estaría bueno verse Ranma. Acá lo estoy pensando. Y bueno. No solo se convierte en waifus. Sino en mejores waifus. Que unas waifus. Originales. ¿No? Es como. Soy un tío. Me transformo en tía. Y me voy a comportar. Como me gustaría a mí. Se comportara una mujer. Supongo. Por eso lo hacen también. Porque. Se comportan. A su ideal. ¿No? En plan. Voy a ser más. Kawaii. Que la chica kawaii. Voy a ser más. Adorable. Voy a ser más. ¿Sabes? Es como. Se pican. En plan. Os voy a. Mujeres. Os voy a enseñar a ser mujeres. O bueno. O la idea idealizada. ¿No? Que tienen algunos. Hombre. Pues empujarte. Para tener ese primer plano. Me han puesto esas tetazas. Y. Que sí. Por el guión. Ah. 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 Claro. Encima era un caballero de estos. Que tenía. La cabeza súper lavada. ¿No? Ahora. Y así también consiguen potencia de ataque. ¿No? En teoría está fuerte. Tienen alguien para. ¿No? Para poder luchar también en la aldea. Eso aparece. Desenvainar. Ok. Pero lo de dar un puñetazo en la cara. O meterle así. ¿Sabes? Con el mango de la espada. En toda la boca. Es perfecto. No lo puedo정ir. Aguno. Pado. No lo puedo정ir. No lo puedo정ir. No. Tengar. No lo puedo정ir. Si esto funciona como las sectas de verdad, la gente que ha estado en una secta, cuando las sectas se destruyen y tal, no se curan, ni se vuelven normales, lo primero que hacen esta gente es, porque tienen ya el lavado de cerebro hecho, es automáticamente meterse en otra secta. Así que si esto funciona igual, puede aprovechar para, porque se les queda un vacío tan enorme, su vida era eso, luego se les queda un vacío ahí que lo llenan con lo primero que pillan, que es otra secta. En este caso puede que sea la religión de Mikami. Me ha gustado mucho esta cara. ¿Ves? Por ejemplo ahora pueden matar a estos monstruos. Y aquí está. Por suerte no ha decidido lo de desenmainar antes. ¿Veis lo que os digo? Eso es algo difícil. Gracias. Gracias. Esto es una muy buena táctica. Hombre, sí, para cogerme un pedo tengo que firmar esto, lo firmó. ¿Qué? ¿Qué? ¿Están siguiendo muchísimo, no? Ojo. 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 Ya, ya. Pues no sé, ¿qué es capaz de hacer con 100? ¿Qué es capaz de hacer con 100? ¿Qué es capaz de hacer con 100? Oye, ¿ha crecido o son cosas mías? ¿Qué es capaz de hacer con 100? Parece un poquito más ciencia que poder, ¿no? ¿Con una especie de androide raro? ¿Qué es capaz de hacer con 100? 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 ¿Pero qué le están haciendo a Beltran? ¿Por qué? ¿Por qué están tan...? ¿Por qué? Vale, eso es un sueño, ¿no? Se ve así como medio borroso. Beltran está aceptando su camino de mujer. A ver... Ah, vale, esa es una... Una versión soyo, ¿no? ¿Qué es capaz de hacer con 100? ¿No? 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 ¿De dónde sale la cola? ¿Hmm? ¿Hay un cinturón? ¿No? Supongo que hay un cinturón en la cintura, ¿no? ¿Es de un cinturón, no? ¿Es de un cinturón, no? ¿Es de un cinturón, no? No... 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 A ver, parece una buena espada, definitivamente, la cola es parte del vestido, tranquilizaros. Vaya, vaya, el tal emperador es interesante. Pues estamos buenos, si esta mascota es uno de los tres más listos. ¿Puedo trasladar toda la DEA? 2.000. No, si al final habrá más gente fuera que dentro. 2.000. 2.000. Poca colaboración. Y se une bastante rápido a la fiesta. 2.000. Lo que. Está como entreteniendo a esta que va a ir a la aldea a destruirla y no para demandarle que mate bestias, ¿no? 2.000. 2.000. 2.000. 2.000. Segundo, es un buen comentario. 2.000. 3.000. F接emos a leer el sueño. Fue a thousand. Bueno, sí, ¿no? ¿Por qué está tan cariñoso? Es raro esto, ¿eh? Es raro esto, ¿eh? Es como las mafias. Bueno, pues parece que había despertado su parte maternal, ¿no? Bueno, pues parece que había despertado su parte lateral. Bueno, pues parece que había despertado su parte lateral. ¿Queréis la palabra excesivo? ¿Queréis una imagen al lado de la palabra excesivo? Esto. Y me encanta que lo ha normalizado ya. Ya es como... Bueno, a ver cómo me disfraza hoy. Vaya. Bueno, pues parece que había despertado su parte lateral. Entonces, hombre, ella sí podría hacerle entrar a la capital, ¿no? Mientras lo tengas tú claro, hija. Vaya, ha quitado una montaña de medio. Me parece que ha perdido, ¿eh? Tengo la sensación de que ha sido despertado. Tengo la sensación de que ha sido despertado. Vale, 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 vale. Lo de avanzar 500 años, ahora lo entiendo. Vale. Gracias. Medio avance. Me gustan mucho los avances, la verdad. Puro spoiler, la verdad. Puro spoiler. Bueno, gente, capítulo terminado. Espero que los disfrutéis. Mira lo que soy capaz de hacer. Esto es magia. Y nos vemos en el siguiente. Chao. Gracias. 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 Gracias por ver el video